Hoy ha venido un genial comediante a quien yo admiro muchísimo y que ya nos ha hecho reír mucho aquí en el programa, el gran Carlos Alcántara. Un aplauso para él. Gracias, público. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Jaime, muchas gracias. Quiero empezar este programa agradeciéndote las palabras y el gesto que tuviste. Mira, al día siguiente que estuve acá reventó el teléfono del Satchmo y la gente empezó a enterarse un poco más del espectáculo y se volvió una locura. El espectáculo se llama A su madre y está inspirado en tu señora madre. Está inspirado en mi madre y en la madre que me imagino de la mayoría de ustedes, de tu público presente, es un personaje muy fuerte aquí en nuestro país, ¿no? Y creo que mi madre de alguna forma siempre quiso que yo fuera artista y al hacer algo con ella me ha traído suerte. ¿Qué es eso de la Asociación Peruano-China? ¿Es un auditorio? Me imagino que debe ser como la Asociación Peruano-Francesa, Asociación Peruano, ¿no? Un sitio donde se reúnen. ¿Peruanos y chinos? Me imagino que eso son solamente descendientes de chinos, ¿no? No tengo mayor información, pero sí... Claro. ¿Pero no has visto el recinto? No, no, no. ¿No sabes el agora, la capacidad, el aforo? ¿Cuánta gente entra ahí? No, pero sí... Vaya nomás. Por favor, hay que colaborar con... Pero tú vas sin saber a dónde te metes. Eres un explorador. Mi vida, mi carrera ha sido así, ¿no? Sin saber a dónde me meto y finalmente ahora ya por lo menos tengo los pies sobre la tierra. Y un agradecimiento grande al público que me trata con bastante cariño. A mí también me tocan en la calle, me paran y me... ¿Te tocan a ti también? Es cierto, sí. Pero por razones distintas a las que me tocan a mí. Nadie sospecharía que tú eres impotente. Tú te ves saludable, te ves risueño, te ves como eréctil. Tengo mis momentos también, ¿no? Tengo mis momentos, como todos, ¿no? El estrés y... Es que, ¿qué pasa? O sea, no solo a los... Eso no, no, eso supermacho no existe. No. Eso es para las películas porno. Claro. Todos somos vulnerables. Que levanten la mano acá que nunca se había tenido un bajón. Exacto. O que nunca se ha visto con Paraguay, no... No, pues. No, no es verdad, ¿no? Es cierto. Y a ti tampoco te creo. O sea, tu autoservicio, de hecho, tienes ahí tu... tu erección. No, no creo... No sé si tu problema es... Tu problema es... ¿A qué te refieres con el autoservicio? Exactamente. ¿Necesito una bajada del motor? Una sentada de válvula. Oye, yo tenía un amigo que tenía, de verdad... Bueno, eso no lo puedo contar porque es un horario, pero... Un amigo que tenía una forma bien rara de masturbarse, ¿no? ¿En serio? No podía ser de arriba hacia abajo, tenía que ser de costado. Pero así el problema es que puede... Salió el genio, pues así hacía flotar. ¿Cuáles son tus tres deseos? ¿Cómo va a masturbarse así no puede ser? Yo tampoco entendía, pero cuando lo vi, me di cuenta que era cierto. ¿Y qué cosas ibas viendo tú a tu amigo? Pero yo te he contado la primera vez que vine acá que era un deporte nacional. Colectivo. Claro, ya vamos a ver. Está con competencia. Y a ver quién llega más lejos. Y yo te he contado que yo nada, ni nada. O sea, a mí me dio el desarrollo tarde. Entonces todos ganaban y yo ni siquiera nada. ¿Nada? Nada. Y depretaba duro, así nada. Esto tiene que ser humillante. Estoy aquí hablando. Esto tiene que ser humillante, ¿eh? Tiene que ser difícil. Y digamos, ¿cuánto tardía fue tu madurez como varón? ¿A qué edad te llegó ya más o menos un tamaño razonable y una capacidad de irrigación? ¿Cuánto duró la sequía? La tardía se quedó. La tardía se quedó. Un par de años. Yo recién a los 16, por ahí. Sí, a los 16 me salió el primer bello. ¿Ah, sí? Todavía no era bello público. ¿Dónde te salió? En el lado derecho. Bueno, volvamos a la cosa de los beneficios mejor, ¿no? Sí, los beneficios. No, yo ahora que te estuve escuchando que también ha sido muy divertida la entrevista con... Con la congresista. Con Rosario. Bueno, ya lo hago como Charo. Sí, Charo, Charo. Me a uno a ti porque definitivamente creo que deberíamos invertir más en la educación, ¿no? Esta es la clave. Ahí está la clave y no lo... Toleo dijo, sí, yo soy la muestra de lo que puede hacerse con una buena educación, ¿no? Y no, no fue... No se hizo mucho por la educación, ¿no? No, pues, no, al contrario, se chupó todo lo que pudo, ¿no? Yo vengo del Colegio Nacional, ¿no? De eso, y no tengo nada en contra de mi colegio. Había pasado también momentos chéveres, pero... Pero también siento que no aprendí nada, de alguna forma, porque... Porque yo no... De alguna forma, no se puede estudiar 70 alumnos en el mismo salón. Yo soy de la gran unidad escolar Hipólito Unano, y tu nombre en el labio es símbolo patrio de ciencia y de gloria. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya está rápido. Tu nombre en el labio... El símbolo patrio de ciencia y de gloria. Serán nuestras aulas bronce a la memoria del peruano insigne que fue proce y sabio. Ahora yo entiendo qué se dice ahí, pero cuando cantaba el libro... Y perdona mi oceánica ignorancia. ¿Quién fue Hipólito Unano, eh? Fue un proce y sabio. Pero... Un doctor. Hay que entrar a Wikipedia. Hay que entrar, sí. No te puedo... Un doctor que inventó algo, ¿no? Una vacuna o... Pero si ha sido proce, ha tenido que ver algo con la independencia, no sé. Discúlpenme, por favor. Peleó en la batalla de Ayacucho, en la batalla de Junín. En una de esas. Pero tú me dices, dibújalo, te lo dibujo con sus patillitas y todo así. Pero no tengo... Tienes clara la cara de Hipólito. La cara de Hipólito Unano, sí. Y el himno. Y el himno. Pero... Y el colegio nacional no te daba una buena educación. Oye, tú imagínate, en un colegio como el mío, de la A hasta la M, yo estaba en la F, quinto A, quinto B, quinto C, quinto D, quinto E, quinto F, sexto. No estaba tan mal. ¿Por qué estabas en la F si tú eres Alcántara? Pero te ponen de acuerdo a tus notas y a tu conducta. Cuando entras a primero y media te ponen a no. Entonces, yo estaba en la F que no estaba tan mal, pero a partir de ahí venía la G, la H. I. 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 J. A partir de la J ya no ni entraban los profesores. No. Claro. Yo lo he visto. Eso no me lo han contado, que la gente de mi colegio... La clase M ya era la anarquía. No, la J, a partir de la J entraba, venía el profesor y no había alumnos. Había esas puertas con ventanita, un zambito en la puerta. Venía el profesor, buenos días, alumno. Pero había que acompañar, ¿dónde vas? Arranca, arranca, no hay clases, campeonato de póker, arranca nomás. Pero de verdad. O sea que eso era terrible, no había ninguna seguridad para los profesores. Mira, yo por suerte... Eso era como un penal. Pero es cierto, como un penal y es más, a partir de esa parte era segundo piso, entonces era oscuro, un callejón oscuro. Pero no era porque no hubiera luz, sino que, te voy a contar, si me permite pararme, como era la cosa. Estuvías a la hora del recreo, se iban los cojos. Por favor, abre el plano porque tiene que ver justamente este movimiento. Decía, profesor, me tengo que retirar porque he tenido un desgarro en el tendón. Mentira, ahí iba el florecente. Ahí se llevaba la gente. La gente... La gente es más buca. Pero se robaban los tubos florecentes. Se robaban todo. Y ahí viene mi trauma, porque yo tengo un trauma que ahora... Caminaban así como la cosa. Acá el florecente, entre calzoncillo y media, ahí estaba. Y ahí se eran bravos, prendidos, se lo llevaban. Pero qué... Regresamos con Carlos Alcanza. Regresamos con Carlos Alcanza.